¿Qué onda pandilla? Pues bueno, vamos a quitar, a cambiar el soporte si ven el carro de frente, sería del lado derecho o tipo L, así creo que le llaman también vamos a cambiarlo, como no sé si pueden observar pues ya está bien desgastado y de hecho uno no tiene una tuerca aquí vamos a reemplazarlo para también ponerle bien a su tuerca y bueno, ¿qué vamos a hacer? vamos a poner primero el soporte vamos a poner el soporte para que detenga el motor en modo de que nada más lo detenga para poder retirar el soporte también como ven, aquí le hacen falta dos tornillos también vamos a quitarlo, a buscarlos para poder ponérselos ok, como ven este ya está flojo ya está flojo, ahora nada más hay que destornillar de este lado no se alcanzan a ver pero ahí tiene una tuerca y quitársela y quitársela para poder desmontar este y cambiar el soporte como ven pues miren totalmente deshecho el soporte ok, como ven ya le quite su tornillo ya está un poquito dañado también hay que reemplazarlo este también hay que reemplazarle este de una vez también como ven aquí le quite ya el soporte ahora vamos acá vamos a vamos por el soporte nuevo así se ve sin el soporte tipo L aquí tenemos el soporte nuevo ahora vamos a buscar la manera de retirar el soporte dañado para cambiar y bueno aquí lo que vamos a hacer es vamos con una segueta le vamos a hacer acortar como a ver digamos que lo metemos así le vamos a cortar de este lado y de este de una forma que se le quite un pedacito de en medio para que esta el soporte pierda la presión y podemos sacar sacarlo porque si le empezamos a pegar va a estar bien complicado meterlo sale entonces con una segueta vamos a a cortarle y bueno ahorita yo lo voy a hacer y a ver que tal nos va yo lo voy a hacer de forma pues ahora si así manual porque no no tengo la herramienta adecuada pero si ustedes lo tienen pues es una gran ayuda entonces vamos a hacerle la rajada y a ver que ok pandilla pues como ven yo ahí le ahí le corte poquito se me no le puede cortar bien bien porque no tengo les comentaba la herramienta adecuada le corte bien bien leve le doble para que se venciera el soporte y pues bueno y ya se puede retirar sale ahorita vamos a poner el ahorita les voy a decir como poner el soporte nuevo y recuerden de el soporte ponerlo con con la fuerza bueno ahorita le le digo la la posición bien para que no se les vuelva o que no se les rompa rápido sale ahorita vamos a cambiarle y aquí está miren aquí como les les dije le hice una pequeña ranura metí el el desarmador a presión o puede meter algún tipo de cincel un poquito más más chico y delgado también y pues bueno de esa manera se vence y se quita y pues les voy a aprovechar para darle una lijada y una una pintada leve para que no se vea tan tan feo y bueno vamos a poner el soporte vean la posición del de la base el soporte tiene que ir así vean bien así sale entonces vamos a engrasarlo y vamos a meterlo ok banda pues ahí ahí quedó ya con 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 la grasa se hace un un relajo pero bueno ahí está ahora nada más queda presentar y listo se termina no se les olvide ponerle grasa para que resbale un poquito mejor y que si en caso de que les quede un poquito chueco pues puedan quitarlo de nuevo y moverlo vale ahora también vamos a checar que entre bien este listo ahí entra bien ahí entra bien nada más que yo voy a reemplazar este este tornillo ahí está el tornillo para que sepan de cuál es y bueno yo acuérdense que también voy a reemplazar bueno le faltan dos nada más tenía dos de un lado y faltan los otros dos de este lado y pues bueno también se los voy a poner que son los los tornillos para que no se les zafe recuerden comprar la rondana bueno es el la rondana pero le llaman depresión creo es rondana depresión para que no para que no se zafe supuestamente y bueno ahorita nada voy a presentarlo con los otros tornillos que tengo y les voy a mostrar el final o como quedó sale se me hace que voy a reemplazar de una vez los cuatro tornillos para que no haya fallo nunca los he cambiado la verdad pues prefiero que estén nuevos y bueno ya no voy a alcanzar de hecho no aparte como hoy es domingo no alcanzo a ir a comprarlos pero mañana voy a ir a comprar los tornillos lo pongo de nuevo y les muestro como como quedó el final sale sigue banda bueno pandilla aquí vamos a continuar con el armado lo único que hice fue meterlo procuren que que si entre bien el tornillo ahí lleva otro si se fijan aquí por dentro aquí adentro hay otro hay un un tipo tuerca pero no se les olvide yo voy a yo voy a comprar la la otra tuerca para ponerle aquí sale con la rondana de presión para que tenga más más fuerza lo que vamos a hacer es ponerle sus tornillos conectarla en este caso está conectada la tierra no sé si acercas a la hora ahí y pues bueno vamos a seguir ok en este caso pandilla yo voy a utilizar una extensión larga para que llegue sale y poderle dar bien vuelta recuerden de apretar hasta 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 donde tope hasta donde tope no lo forcen tanto nomás hasta donde tope y listo que quede en este caso a mi pandilla se me olvidó ponerle su rondana ahorita me va a tocar quitarlo pero mientras voy a ponerle el otro tornillo con su respectiva rondana y bueno así que no se les olvide van a ponerlo y bueno así se cambió el soporte del lado bueno si lo ven de frente es del lado derecho ya nada más falta el del lado izquierdo que es este el que va ahí pero este es un poquito siento que es un poquito más complicado y pues bueno vamos a a tratar de 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 hacerlo a ver como como se puede lograr me imagino que se va a tocar va a tocar que quitar el la tuerca pero bueno la verdad es que nunca los había cambiado hasta hasta hoy no se les olvide banda hacer el el trabajo con tranquilidad no se no se desesperen porque si está un poquito tedioso tedioso pero no es difícil sale y pues bueno cualquier duda espero les haya quedado claro si no pues ahí no duden en escribirme y chido banda suscríbanse y bueno seguimos tenientes chido chido